Lago Deseado Son las 5 y 20 de la mañana Bueno, amanezco acá Llegué anoche Recorriendo la isla La isla de Tierra del Fuego Bueno, la verdad que cometí un error Porque vine ayer directo para acá, para el Lago Deseado Estuve paseando un poco por la isla Pero me tuve que haber quedado en otro lugar Porque confiado de que iba a estar este lugar libre Bueno, el lugar que vengo siempre está ocupado Allá hay un auto y una carpa Así que acampé acá Pero ahora la voy a desarmar a la carpa Y después voy a buscar otro lugar Y a seguir paseando Ya vi movimientos de trucha Hay movimientos de trucha Linda Está amaneciendo Está rojo el cielo allá ¡Sin Madriguera de castor vago, como les expliqué en otros videos, ahí anda paseándose el castor, es decir, que esa castorera está activa, ahí anda. Ahí veo que desarmaron la carpa, capaz que puedo ir y ya armar campamento en mi lugar de siempre. Ayer manejé todo el día y me voy a quedar disfrutando acá del lago planchado y mañana seguiré de gira. Qué lindo que es este lago, eh. Ahora se dará un poquito de viento. Allá hay una casa que es parte de un lodge de pesca. Antes había una, ahora son dos. La primera del deseado, una marroncita. Vuelve al agua. Bueno, estaba este artefacto acá, nada estético, pero muy funcional. Ahí está prendida la cocinita, con la garrafita, así que me voy a poner a calentar agua para mate. ¡Vamos! 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 Ahí clavé una. ¡Vamos! 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 A ver qué es. ¡No, no! No es tan grande. ¡No, no! ¿Qué es una marroncita? Sí, es una marrón. Ahí se ve la mosca, una mosca naranja Bueno, la vamos a devolver Un poquito más chiquita que la anterior Tranquila Sacamos el anzuelo Salió fácil Bueno, así no se devuelve, pero Salió muy vital Se me soltó las manos Yo estoy pescando y el zorro fue ahí al campamento mío Pero no hay comida, yo no dejo nada afuera Anda ahí, yo estoy pescando Acá en el medio del lago No está oliendo nada Acá en la garrafita de gas Tomé mate nomás No dejé ningún resto de comida El tipo está mirando ahí Hermoso el zorro ese Bueno, yo voy a seguir pescando Así no lo espanto Se va a ir, cuando vea que no hay nada de comida Se va Ahí está Es hermosísimo Yo estoy lejos Estoy acá pescando Otra truchita más Está enojada Es una marrón también Vean cómo pelea O será un salmón No, no creo que sea un salmón encerrado No sé si es La vamos a Ah, no, es un arco iris Es un arco iris Por eso saltaba tanto Vamos a devolverla rápido Ahí está Vení Vení Todo con las Mosquitas Atadas por mí Bueno Ahí vas Al agua nuevamente Ahora sí la estoy devolviendo bien Vaya Vaya Ahí se fue Bueno Buena jornada Tres truchitas En el lago deseado La verdad no me puedo quejar Viene un poco a despuntar el vicio de la pesca Acá Pescando En el lago deseado Mañana vamos a seguir para El lado del Fañano Y para toda esa zona Este es un lugar A tres kilómetros Del lago deseado Que es el lago despreciado Que es uno que se ve allá lejos Acá hay un sendero Que es de cuatro o cinco días Pero bueno Se ve que está inhabilitado Yo sabía que existía este sendero Porque una vez fui a pescar allá El despreciado Este Y lo han cerrado ahora Esta es la fundación Wild Conservation O algo así El parque de Carbuquinca Este es un parque Privado De 300.000 hectáreas Ahí está el lago despreciado Y un montón de lugares más Hay otros senderos más cortitos Que seguramente vaya a realizar Para dar una clase de castores Esa Castorera Con la madriguera Ahí viene en el medio Qué desastre Todo este río Que une el despreciado Con el deseado Totalmente Destrozado Ruta I851 Kilómetro 190 Cuando yo vine a Ushuaia A vivir en el año 98 Me habían comentado De una ruta Que se llamaba Vicuña-Yendegaia Que estaban haciendo Siete kilómetros por año Era esta ruta Esta ruta se llama Vicuña-Yendegaia Porque Arranca en Estancia Vicuña Y termina O piensa terminar en Yendegaia Todavía no se terminó la ruta Avanzó bastante Yo la voy a recorrer Hasta donde termine ahora También allá En Yendegaia Que es en el canal Beagle Están avanzando De sur a norte Y acá están yendo De norte a sur Vamos a ver Hasta donde llega Ese es un recorrido Que vamos a hacer En estos días Creo que mañana Les quería contar Esa historia Es una ruta Que la está haciendo El ejército de Chile No la está haciendo Ninguna empresa privada De acá a Estancia Vicuña Hay 50 kilómetros Así que el cálculo Que me dijeron Está más o menos bien Porque acá la ruta Empezó a pasar En el lago deseado En el año 2005 Y estaban haciendo Esta parte A siete kilómetros por año Bueno Toda esa intro Es porque mañana Pienso ir hasta Donde termina La ruta esta Que está Construyendo el ejército De Chile Así que bueno Nos vemos mañana Le meto pesca Y mañana salgo Ahí te devuelvo Ruta escénica Full Este es el puente Sobre el río Azopardo Prohibido el ingreso No ingresar No Bueno Voy a proceder A explicar Adiós Gracias por ver el video.